Que hola mi gente, bienvenidos todos a un acerepensante, esta vez para traerles unas nuevas imágenes maravillosas de la manifestación de Nuevita, donde el pueblo gritaba lo siguiente Maravilloso, esto demuestra que la gente no solo quiere la electricidad, no solo quiere dejar de hacer cola, sino que quiere un cambio de sistema y sabe cuál es el problema, así que sin más, les dejo y les saludo.